Hoy en Vitaminer nos sumergiremos en el fascinante mundo de las vitaminas esenciales. Recuerda, que en el video sobre qué son las vitaminas, te comentaba que cada una de estas vitaminas es como un superhéroe que nuestro cuerpo necesita para funcionar en su máximo potencial. Si no has visto ese video te invito a verlo porque está genial. Ten en cuenta que existe un total de 13 vitaminas esenciales que conoceremos en este video. Pero la primera pregunta es, ¿por qué las vitaminas se denominan esenciales? La respuesta es muy sencilla, porque son sustancias cruciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano, y debido a que el organismo no puede producirlas por sí mismo, es esencial obtener estas sustancias a través de la dieta para mantener la salud y prevenir deficiencias nutricionales. La diversidad de vitaminas esenciales refleja la complejidad y la variedad de funciones que el cuerpo humano debe cumplir para mantenerse en equilibrio. Veamos entonces cuáles son las 13 vitaminas esenciales. Comencemos con la radiante vitamina A, seguida de la vital vitamina B1, también con la conocida como tiamina. Avanzamos con la encantadora vitamina B2, o riboflavina, seguida de la heroica vitamina B3, conocida como niacina. No podemos olvidar la esencial vitamina B5, también llamada ácido patoténico, y la intrépida vitamina B6 o piridoxina. Continuamos con la elegante vitamina B7, más conocida como biotina, y la sabia vitamina B9, también llamada folato o ácido fólico. Nuestra odisea nutricional nos lleva a la sorprendente vitamina B12 o cianocobalamina. En nuestra emocionante exploración nutricional, es esencial tener en cuenta que las vitaminas que llevan la letra B conforman el conocido complejo de vitaminas B, un conjunto crucial para el bienestar y la vitalidad. Las letras siguen con la conocida vitamina C, seguida de la tan codiciada vitamina D. No olvidemos la protectora vitamina E y la versátil vitamina K, que desempeña un papel crucial en la coagulación sanguínea. Cada una de estas vitaminas es un superhéroe en nuestra dieta, como te comentaba. ¿Sabías que la asignación de letras para nombrar las vitaminas tiene sus raíces en la historia de su descubrimiento? Cuando los científicos descubrían nuevas sustancias, les asignaban letras en orden alfabético, lo que reflejaba el momento en que fueron identificadas. Por ejemplo, la vitamina A fue descubierta antes que la vitamina B, y así sucesivamente. Este sistema de nomenclatura histórico ha perdurado, brindándonos un interesante vistazo cronológico al emocionante mundo de las vitaminas. La vitamina B se subdivide en varias formas numeradas, como B1, B2, B3, etc., debido a que cada una representa una variante única con funciones específicas. Esta subdivisión se originó a medida que los científicos descubrían distintos compuestos dentro de la misma familia vitamínica. Los números asignados a las vitaminas del complejo B corresponden al orden en que fueron descubiertas. Sin embargo, no hay una vitamina B4 reconocida porque, en la secuencia de descubrimiento, algunos compuestos inicialmente considerados como parte de la vitamina B4 resultaron no ser esenciales para el organismo humano, y su designación fue descartada. Por lo tanto, la numeración se ajustó en función de las sustancias vitamínicas que demostraron ser cruciales para la salud. La ausencia de la vitamina B4 y de otros números en la serie de las vitaminas B refleja este proceso de refinamiento y clasificación en la investigación nutricional. Te invito a consultar los videos disponibles en el canal para conocer las vitaminas presentes en los alimentos. Además, te invito a suscribirte para que no te pierdas todos los contenidos interesantes que iremos publicando en Vitaminer. Pero sigamos hablando de las vitaminas esenciales. ¿Sabías que las vitaminas se dividen en dos grupos principales? Estos grupos son las liposolubles y las hidrosolubles. Recuerda que el soluble se refiere a la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. En el contexto de las vitaminas, cuando se menciona que son solubles en grasa o solubles en agua, se refiere a su capacidad para disolverse en presencia de grasas o agua, facilitando así su absorción y utilización por parte del organismo. Las vitaminas liposolubles, como la A, D, E y K, se almacenan en el hígado, en los tejidos grasos y en los músculos, siendo solubles en grasa y absorbidas eficientemente en presencia de grasa alimentaria. Como se almacenan o acumulan en el cuerpo, es crucial tener precaución, ya que sus excesos pueden volverse tóxicos y se consumen en cantidades excesivas. Los niveles elevados en el organismo causan toxicidad y potencialmente afectan la salud. Por eso, es importante seguir las recomendaciones de ingesta diaria y consultar a un profesional de la salud ante variaciones en la dieta, que puedan generar acumulaciones de vitaminas liposolubles de forma excesiva en nuestro cuerpo. Cambiamos ahora de escenario y nos sumergimos en el reino de las vitaminas hidrosolubles, donde el agua se convierte en su aliada, es decir, son solubles en esta. Por lo tanto, no se almacenan en nuestro organismo. Las vitaminas hidrosolubles son las C y las vitaminas del complejo B. Ten en cuenta que al no almacenarse en el cuerpo, se ponen manos a la obra de inmediato. Es decir, comienzan a cumplir su función o trabajo en el organismo de manera inmediata, ya que, al no tener la capacidad de almacenarse en grandes cantidades, se activan y participan activamente en procesos biológicos apenas son ingeridas, contribuyendo a diversas funciones en el cuerpo sin demora. Los excedentes o las cantidades excesivas de estas vitaminas salen del cuerpo por la orina, por lo que, deben ser consumidas regularmente para evitar carencias o deficiencias en el organismo. Existe una excepción en este grupo de vitaminas hidrosolubles del complejo B, la cual corresponde a la vitamina B12, que sí puede almacenarse en el hígado durante muchos años. Como pudiste ver en este interesante video, hemos descubierto una porción de la magia única que las vitaminas despliegan en nuestro cuerpo. Cada descubrimiento nos acerca a una vida más saludable y plena. Recuerda, antes de realizar cambios significativos en tu alimentación, es esencial consultar con un profesional de la salud. Tu médico puede proporcionar orientación personalizada para asegurar que tus decisiones nutricionales sean beneficiosas y seguras. Ayúdanos a darle like a este video para que llegue a más personas y recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.